Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald vs. Lock vs. Lock, Rip Lock y de todo chicos llevamos una racha de capítulos increíbles que espero que estéis viendo porque están siendo espectaculares en el último episodio quise remontar a Pachi no lo conseguí, voy a ver si sigo en esta remontada de la Econeta que ya me habéis dicho todos que estáis ahí apoyando esa Econeta así que vamos a ver si lo conseguimos ¿Cómo estás Pachi? Nadie quiere que gane Yoro 66, perfecto Literal, estáis todos diciendo ahora todos con la Econeta Literal, o sea, exagerado Nada, muy bien, hice un cambio en el equipo chicos para, es que no me acordaba que ya hiciéramos mitad no, el 90% de esta guardia está hecha, no me acordaba pero bueno, hice un cambio en el equipo igualmente, quité a Chandelure y metimos por fin a armar es que tengo un montón de Pokémon buenos en el PC y no los doy leveleado, no los doy usado bueno, llevamos al Togekiss como se suele llevar siempre con Serene Grace, va con las Scope Lens Modesto y bueno, con los míticos ataques que se suele llevar aparte de Training Kiss en este juego tiene 75 de potencia así que nuestro futuro Meganium va a estar bastante, bastante roto muy roto, de hecho con la habilidad de... los movimientos de entrenar van con prioridad ¿Dónde conseguiste Moonblast, perro? ¿Era MT? No, lo recuerda lo recuerda Ah, qué perro Vale, entonces, hoy toca terminar Gualidad Aqua que creo que es solamente esto y ya me parece que es tirar hacia la ciudad de Vito y Leti o sea, ya se vienen los combates dobles de la muerte del gimnasio de Vito y Leti que va a ser un espectáculo brutal así que, ¿qué hacemos? ¿Ruleta o qué? Eh, sí ruleta antes de este combate a ver qué sale y, eh, pues nada combate infernal contra este admin y emprendemos viaje hacia la ciudad de Vito y Leti que ese gimnasio no tiene sentido Otro infierno perfecto Eh, así que nada venga vamos para allá y sale ¿Salió Rosita? No usar dos veces el mismo ataque Yo odio estas normas, tío porque siempre se me olvidan y siempre me suman 50 muertes Hoy voy a hacer mentalidad de tiburón Tienes que estar Oh, llevo Choice Vale, oh Ah, llevas Choice Ah, yo también ¿No? Ah, no Llevo Garchompita Eh, espera ¿Esta no salió? ¿No salió esta en el capítulo anterior? Bueno, chicos pues no queremos faltar el respeto a la ruleta pero creemos casi al 90% que en el último capítulo salió esta opción y no podemos repetir opción porque yo no tenía equipadas la, los pañuelos el pañuelo y la Choice Band y Echo tampoco Entonces creemos que sí que salió y si no salió bueno, pues es lo que hay, chicos Seguiremos dando show con otra opción que sale ¿Muertes por dos? No ataques de estado Ah Dios Vale Irving no puede usar protección Irving Recuérdaselo Recuérdaselo bien Vale Pues voy a poner la Choice Band Ponga para allá, chicos Venga Último admin de la guarida del Team Aqua Cuidado, eh A ver qué clima pone este Voy a subir Acabo de subir el volumen del capítulo porque no sé si estaba grabando muy bien Espero que lo hayáis oído bien, chicos Perfecto Ahí está Aqua admin o Team de lluvia Perfecto Cómo nos gusta esto Lluvia Perfecto Vale ¿Por qué has salido? Ah, lo vuelas Qué perro Pero ¿A Felipe Roca le pega por dos? No, ¿no? Sí, claro Que es volador Pero es agua Pero el agua no resiste, Roca Bueno, yo qué sé Pachi, aprédete la tabla, hermano Aprédete la tabla Ah, pues sí, efectivamente Le pego por dos Sí, sí, sí Mega Pidgeot con Air Slash Vale, lo vas a volar, ¿no? O sea, algún día utilizaré alguna Mega Estaría bien, la verdad Estaría bien que aprendieras la mecánica del juego Vale, flinchea No, no flinchea y me confundiré todavía Que te confunda, porfa, tío Un poco de Da un poco de show, por favor Un poco de show Vale No hay confusión, perro No hay confusión Vale, sigo con Air Slash Vale Y viene Cuidado Bueno Perfecto Truenos, truenos, truenos Pues este igual es más rápido que yo seguro y que tú, pues, que también Vale, va a meter trueno Entonces voy a sacar a Dinka No llevar un Pokémon tipo tierra te condena un poco, eh Thunder Focus Blast Y no lo falla, tío No tiene por qué quitarte mucho, eh Me va a quitar, me va a quitar Este pega, eh Mira cómo pega, tío ¡Hala! Es un camión Lleva a Leifor Excavar Vale, voy pañuelo elegido Y dry skin Voy pañuelo elegido Si no soy más rápido, Rip Ah, que más pañuelo Ah, lo vuelas Claro, claro, claro Buah, buenísimo ese pañuelo, eh Qué pedazo de perro Vale Dig, lo mato Bien Ahí está Es que cómo pega este bicho, eh ¿Por qué a ti no te afectó? Te hizo trueno a ti, ¿no? Me hizo trueno Joder, qué suerte tienes, tío De verdad Hombre, iba con un volador en campo Si quieres no va a hacer trueno Perfecto Grande Samu subiendo al 83 Ojo Ok Ay, no Seismito ¿A mí? Seismito también Liquidation con lluvia A Izmi, a ver Tiene Ice Punch, eh Tú, como crítico ¿Qué te ha hecho? Liquidation crítico Liquidation crítico, tío Es más rápido Rip Izmi Sí, que tiene nado rápido Ah, tiene nado rápido Izmi, aguanta No Vamos Recorto una muerte Rip Izmi Tiene nado rápido, tío ¿Y cómo mato a este? No tengo nada más planta Es una buena pregunta Ah, tengo a Helu Pero Helu tampoco va a ser más rápido Buah, estoy jodido ahora mismo Liquidation en lluvia Aguántalo, Danilo Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Vale, bien Me baja la defensa, tío Te aguantan todo, es increíble ¡Oh, Defiant! Me activa el Defiant Es que hasta tienes Y tienes suerte, tío Es increíble Eh, no sé cómo matar a este O sea, estoy jodido ahora mismo Hasta luego, Seismito Un saludo Lo voy a intimidar con Agustín Sí, porque va por físico Va por físico Tiene Liquidation Tiene Ice Punch Por cierto Aviso Aunque si lo intimidas No te va a matar ni borracho Vale, pues Ah Soy Choice Scarf Le voy a hacer un aire Buah Al final le puse a la Choice Scarf ¿O no se le ha puesto? Sí, se le ha puesto Eh, vale Me va a hacer Buah, aguanta mucho, eh Me va a hacer Fantasma Voy con Samuel Me hará Fantasma Anchor Shot Con Gema Con Gema de Acero Bueno Rip, ¿no? Me congela, tío De verdad Qué mala suerte tengo Es increíble, tío Te ha congelado Es increíble Y a ti te aguantan todo Me acaba de congelar, tío Con Ice Punch Yo espero matarlo, eh Si no pierdo a Samu, eh Vale, la congelación me parece bastante lol Vale, crítico Es que es lo de siempre, tío Lo de siempre La Econeta Es que Decid que lloro, tío Decidlo Decidlo en los putos comentarios de mierda, tío Que me coméis los cojones todos De verdad Tío, es que no puedo más En serio Qué puta mala suerte tengo, tío Me congela con Ice Punch Y tú me desquete en el mismo turno Y nada Pierdo a Agustín, tío Ya está Nah, esto me lo sé También te lo sabes tú Ahora, venga Mátame, tío Es que me da igual De verdad Viene Sucker Punch, ¿verdad? No No ha hecho Sucker Punch ¿Qué ha hecho? Drain Punch Perdiste el volador Ah, qué perro Pero, eh Pero hazme Sucker Punch ¿Me va a hacer otra vez Drain Punch? ¿O otra vez Drain Punch? Aguanta, tío Está intimidado, aguanta Está intimidado Gangshot Gelio, está intimidado, tío Vale Madre mía Lo que me quita, bro Vale Air Slash Lo tienes que matar No me ha hecho Sucker Punch No tiene Sucker Punch He ido de listo Pero lo tienes que matar Vale ¿Cómo vas? No me hables, por favor Durante este combate no me hables Perdón Porfa Es que, de verdad Es increíble la suerte que tienes, tío Vale, guía la dos Vale, hazme algo lucha Sword Dance al cambio No sé si Daxo Eh, Danza Spade Nada, me ripé otra vez el Toxic Como en el otro No, bro Bro, bro Tienes No, no, no No cambies Tienes Air Slash Lo matas Lo matas Pero va a ser más rápido ¿Qué velocidad tienes? Te digo yo Si quieres Se tiró la Danza Spade Da igual ¿Cuánta velocidad tienes? 180 Ah, 180 Yo he sido más rápido con Megapillot Sí, claro Claro Joder Es que tú vas roto Es que literalmente vas roto Hostia, los stats de Megapillot están locos, ¿no? 294 ataques especial Qué barbaridad Eh, vale Es que aparte tiene más velocidad en este juego Va a ser más rápido Nada, me ripé No sé si Rocco o Daxo Voy a ir con Daxo Que aguanta un poco más, yo creo Ah, es Megaguiar a dos Perfecto Es Megaguiar a dos Vale, lo falla bien Tiene Mallbreaker Vale, floto con el balón Crunch Ah, pero tendrá terremoto Y me baja la defensa, tío Cambio a Rocco Me la pela Me la pela mucho Waterfall Tanquea a los Rocco Menos de mitad Menos de mitad Menos de mitad Menos de mitad Bueno, es menos de mitad Buah, hay un rol ahí de la leche Thunderbolt Soy más rápido Mátalo Vamos Rocco Vamos Rocco Estás roto Vamos Rocco No Waterfall Me he quedado a dos peces de mitad de vida Rip La habilidad de piel seca Hace que no le pueda pegar con ataques de tipo a agua La habilidad de piel seca hace que no le sí Vale, sí Exactamente Puta mierda Y no puedo usar protección, tío A ver, voy con Samo Esto no tiene nada prioritario, ¿no? Ya está Buah, 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 buah La que... La hostia que me acaba de meter, tú La hostia que me acaba de meter, tú Con Gunshot Eh, puede fallarlo el Gunshot Espero que lo falle ahora, tío Fállalo, por favor No Bro Has probado hacerle a ir Slash Estás más rápido que yo Bueno, pues pégale con Gelu leches a Mansalva 180 180 Fue más rápido que Irving Vas a más rápido que armar Tiene la misma velocidad Único Dinka ahora Eh... Porque tengo el pañuelo elegido Pues... Pues pégale Un leñazo de eléctrico No te queda otra Está loco ese ataque Igual lo matas Es que te ha vuelto a ripar un Toxicroak Sería increíble Y este no tiene Bullcap, por suerte ¡Vamos! ¡Bien, Pachito! ¡Bien, Pachito! Vale, bien Me intimida, pero me la pela, tío Es mega Voy con Plasma Fies igual Lo matas igual ¡Ah! Tiene Ballbreaker ¡Oh! No lo mato ni en tres vidas Que no afecte la habilidad de los puños, ¿no? ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Critico! ¡Vamos! ¡Que calienta la pachineta! ¿Le queda algo? Ah, Delmice Delmice Me jode, Delmice Te va a hacer... A ver Te puede hacer o planta o fantasma No te va a hacer a cero Porque es poco eficaz Así que si es planta o fantasma Puedes sacar y armar Sí, pero después a cero me destroza Tiene gema a cero Además te destroza Pero lo que pasa es que puedes tirarle Aireslash y flinchearlo Sí, claro Es muy lento Echo, no sé si te acuerdas Que yo no soy tú No tengo tu puta suerte de mierda Que flincheas siempre con Aireslash Con esa mierda de Pokémon Que está bosteadísimo Siempre metes críticos Y flincheas Literal Vale, pues Gelu No sé Gelu qué puede hacer Contra ese bicho Nada, literalmente nada Pues no te queda otra entonces Hay que ir por ahí a armar Y finchear Le voy a tirar Le voy a pegar Estoy intimidado Es poco eficaz No, sí, es poco eficaz Claro, planta Bueno, saco a Gelu Hazme algo fantasma, tío Ah, que hay lluvia Tanqueas 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 Eh... ¿Es Aquilespear? Tienes hielo, perro Pero es acero ¿Es acero en este juego? Ah, no, coño Si me confundo Claro, no es acero Es planta fantasma Claro, es planta fantasma Yo creo que lo turbobuelas, eh Sí Perfecto Se lo pasa, Pachito Claro que sí Bueno Tres Tres cuerpos Bien, bien Tres cuerpitos Me gusta Restamos un poquito Compitruenos Ha llegado el momento De capturar el Pokémon En ruta anterior Eh... Me he venido a la ruta Donde sale Gudra Y donde sale Amongoose Y creo que yo capturé ahí un... ¿Qué capturé yo? Ah, al de... Justamente al que tengo Al Pacimian Así que... Nada Vamos a ver si me sale Alguno de esos dos Y puedo ir tan roto Como Pachito Así que ahí está Pokémon de ruta ¿What? No me lo puedo creer No te mereces un Gudra Es que no te lo mereces No me merezco un Gudra, ¿no? Perro Vale Eh... Nada, lo capturo Ok Pues el nombre de este Tropius Se lo lleva Sundragoras Grande Sundragoras Perfecto Vale, pero Hay aquí un combate Que puede ser doble o no ¿Serás capaz de hacerlo doble? Creo que si no me fallan los dedos Eh... Ahí estaré Bueno, vamos a dar un poco de show Chicos Vamos a hacer este combate doble Yo por lo menos Eco no sé si le apetecerá hacerlo Pero bueno, yo lo voy a hacer, ¿vale? Venga, vamos para allá Vale, ya te has metido Vale, quiero que se gire Ahí está Vale, loco Sería increíble que no lo hicieras Ya lo tengo dominado Vale, a ver Estos cuatro Bueno Bueno Ah, Lanthorn Ah, pues salí bien con Con Samuel, la verdad Espera ¿Hice algún movimiento de estado En el combate anterior? Creo que no, ¿no? Ojalá sí Creo que no Es que no me acuerdo Pero creo que no Vale, cambio a Ultra Kill Y voy con Discherch a muerte Eh... Vamos a ver ¿Sabes que tiene...? Tiene... Claro ¿No tiene la habilidad? Sí, tiene Volt Dabsor Bueno, no pasa nada Pero a qué edad os lo mato, ¿no? Perfecto Ah, pensé que era la otra Pensé que no podía No, pero Discherch sí que... O sea, Discherch no... Aunque redirija Siempre da a todos Así que... Oh, Bullet Sheet Vas volando ya, ¿no? Ah, no lo mato, no lo mato ¿No? Tres Hombre, qué... Sí, ¿no? Cuatro, sí ¡Hala! Volando ¡Volando! Madre mía Vale, yo... Coribis y Digo Nada Digo en hielo Ah, muy bien Voy bien, la verdad Da igual Si te van a hacer ataques por cuatro No te matan, tío Deja de llorar, de verdad Deja de... Ah, no lo mato ¿A quién lo matas? A Digo De un Plasma Feast ¿Por qué? Pues buena pregunta Pero te va a pegar Buena Toña de vuelta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué no lo maté? ¿Qué te hace? Aquacola No te quita nada Nada ¿Por qué no lo maté, eh? Raro, ¿eh? Increíble Bueno, yo tampoco lo maté De un Discharge, ¿eh? Ice Beam Bro, tienes un dragón Tierra al lado Hydro Pump No te matan Nunca Nunca Te matan Nunca Eso aguanta todo Ya está Ese bicho Dejas de usarlo, ¿eh? Al llegar a la ciudad Se acabó, ¿no? No tiene sentido Es que está muy roto, tío De verdad A ver, está a nivel 81 Está a nivel 81 No puede estar tan roto Ese bicho, tío De verdad Easy combate Y... Gorebis ¿Gorebis es roca? ¿Qué vas a ser roca? No, no Ya Me lo imaginé ¿Qué vas a ser roca? No sé Lo mato de Thunderbolt Ah, ¿sabes qué habilidad tiene D-Wong? ¿Cuál? Filtro Furcote Es la de... Oh God Vale Escavar, que no lo mato Discharge, que lo mato Vale, ya está GG Bueno Tierra firme, eco Se viene Gimnasio fresquísimo O sea, ¿ya podemos entrar al gimnasio? Yo creo que sí Yo creo que no hay nada más Efectivamente Y son todo combates dobles, ¿verdad? Cómo nos gusta el show ¿Lo empezamos hoy? No, pero los súbditos no son... No tienen la norma esa Ah, lo de que es como... Creo que es solo contra Vito y Leti Solo Vito y Leti Vale Sí Vale, entonces hay que preparar un gim... Hay que preparar un equipo para un gimnasio de psíquico Y luego para uno como si fuera al revés Efectivamente O sea, me ha cojado antes Vale, pues si quieres hacemos algún combatito de... Del gimnasio para ir calentando Sí, así vamos preparándonos Pero habrá que hacer equipo, ¿o qué? O vas a ir con este equipo Yo diría del primer combate ese lo hacemos así ¿Cómo estamos? Por el show Un poquito de show, eco Que no da show ni para atrás, tío Venga Claro, como tú vas con un full gu... ¿Dónde es el gimnasio? Aquí arriba, ¿no? Sí Me iba a ir ya al espacio Vale, aquí Bueno, tengo a Rocco Rocco siempre es símbolo de confianza Venga ¿Qué? ¿Sin miedo? Da Pues hala Habrá que dar show, ¿no? Bueno, yo Un poquito Sí, eso es O sea, sigue sumando para que yo pueda remontar esta serie Gracias Slowking y Higgin Ah, pues con Dinkabo Claro, abrí con Dinkabo Muy bien, la verdad Ah, ah, ah Se sube la defensa especial, Higgin ¿Por qué? Por una gema Ah, porque ha puesto... No, porque el otro ha puesto el campo de psíquico Efectivamente Bueno Perfecto Además voy con dos especiales Pues le voy a hacer Tile Slap Es que no sé si lo mataré de Tile Slap Yo voy a hacer Focus al Vigigin Me da miedo eso de que se haya busteado la defensa especial El Slowking no me da mucho miedo Voy a ir así Full Focus Lo mato Lo mato, mierda Me podría haber quedado como el otro Y le hacía Plasma Fizz al Slowking Pues sí Y lo mataba seguro Vale, no le quito nada ¿Y con esto lo remato o no? Vale Eh... Pues a ver qué hace el Slowking Tendrá rayo o algo de eso, ¿no? ¿Cómo pega? Ah, Fire Blast Espeón Es que no te va a quitar ni mitad de vida No, que va Lo que pega es Slowking Vale, Espeón Espeón Voy a ir de Hyper Voice, yo creo, eh Pero lo tengo que quitar a Rocco Porque me lo van a matar Geluba loco Vas volando, ¿no? Geluba literalmente loco, eh Qué asco Ya lo tuve yo, ya di asco Te toca a ti un poco Ala, lo que tanquea ese... Ese Slowking Calmine A ver cuánto... A ver cuánto le quito de rayo Tú, cómo tanqueas, ¿verdad, eh? Psíquico Soy retrasado Ojo que me mata, eh Crítico a mí también Qué hijo de perra Y no puedo hacer protección Me cago en mi vida Puedo hacer Roast Vale, Tile Lap Oh, Tengo Book Booth Aquí Nada, Geluba loco, eh No, no se pueden hacer ataques de estado Echa Roast Y antes también, en el otro combate Es verdad, lo hiciste Dos muertes más No, no hice Roast Sí, sí, porque te pegó el... El Toxicroak cuando hiciste Roast Es verdad Y lo hiciste dos veces Lo hice dos veces Tres cuerpos mal para Echo Perfecto No me lo puedo creer O sea, me parece un canteo esto Me mata, ¿no? Y no te matan nunca Ni con Crítico, tío Llamar a la Crítico Y no te matan Tus Pokémon son inmortales, tío De verdad No tiene sentido Bueno, por lo menos Tienes un Master Squirrel Por ser retrasado Bien Sí, pero aquí pierdo Pokémon ¡Ojo! Este va a tener Focus Blast Cien veces Tú, tú, tú Que me destroza este Hostia Eh... Algo así Ahora voy a jugar a esto O sea, pierdo un Pokémon Pero me da igual Es que... Mejor perder un Pokémon que dos La verdad No sé a cuál perderé Ah, no, no es Mega la caza Vale, Psíquico Agustín, lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, lo aguantas, tío Por favor Tío, 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 tío De un Psíquico Casi me mata Agustín, de verdad Está loco ese Pokémon, eh ¿Cómo pega, tú? Vale, pero ahora de ataque rápido Ya lo mato, ¿no? A ver, Moon Blast Vale, viene, has dicho Vale Vale, Quick Attack A ver, necesito que... Ah, no puedo... No puedo hacer ataques de... De prioridad Porque pusieron el campo Algo así El campo psíquico, claro Perfecto Moon Blast, lo matas Ay... La vida Qué bonita es Es que no sabía... No sabía qué campo habían puesto O sea... Bueno, pues un cuervo Ah, que tiene Shadow Ball De verdad te lo aguantan, tío Te aguantan todo Es increíble, tío A ver, a full vida Es normal que aguanten algo Si van a comer Hostia, es un puto a la cazanca Así me mata mi Staraptor, tío Bueno, casi Me dejó un PS Bueno, pero... Tío, ¿cuántos cuervos he perdido Ya en este capítulo? Tres más uno, cuatro Y yo cuatro también No, porque ya he perdido Otro en el otro combate Ah, no Claro, tres más uno Y en este otro Ah, pues cinco Y yo cuatro No puede ser Que siga sumando O sea, yo en este uno En el anterior tres Pero yo cumplí la norma No le falta el respeto a la ruleta Y tú tres veces Tío, estoy yendo hacia abajo ahora Por retrasado Las normas que más me fastidian Cuando me despisto Da igual Si en cualquier momento Te va a salir a ti La de... La de intercambio de muertes Copitruenos Dejamos el episodio por aquí La verdad que Soy un maldito desastre Podía haberle remontado A Apache Y no lo he hecho O sea, no sé qué me pasa Que soy literalmente... Da igual Pero ahora Ahora Con tu suerte Te va a salir intercambio de muertes Ya verás, mira Ahora necesito No sé a cuántas estoy Pero a más de diez Seguro porque sigo a más de diez Así que son dos ruletas Y... Eh... Ojalá toque el cambio de muertes Vamos para allá, compañeros Es que te va a salir ahora ya, mira Cambio de muertes Sí, ¿no? ¿Totales? Sí Es que... Es lamentable El cambio de muertes de capítulo está aquí Es que es increíble Pues ya está Esa ruleta ahora es para mí Ah, o sea, ahora que... Vale, quieres tú la segunda... Vale, perfecto Ahora voy perdiendo, por lo menos de diez Literal O sea, he tardado un capítulo En darle cambio de muertes Es que es increíble, o sea En el anterior no te podía tocar En el anterior no me podía Y en este me toca O sea, es que tu suerte Es que no tiene sentido Decir que lloro Decirlo Decirlo ya, tío Parar, joder Venga, tírame, ruleta Por favor Ya voy a perder un poco de diez otra vez Es injusto En el siguiente capítulo Eh... No sumas muertes Pero no capturas Pokémon Me parece muy injusto Es... Es muy dura, eh Pero te viene muy bien Porque es... Gimnasio Vale, entonces Capturamos ahora la cueva de arriba No, me viene bien Sin el siguiente cap no vamos a capturar Claro, claro Claro, te viene muy bien Ah, vale, perfecto En el siguiente capítulo No puedes sumar muertes Vale, pues voy como un kamikaze Me la pela De hecho, en el siguiente cap Aunque dure dos horas Vamos a hacer habitual Perfecto Me voy a tomar cada combate Con una calma Bueno, pues... Nada Chicos Esto no para Vuelvo a estar diez muertes por encima Perfecto O sea Yo no entiendo nada Esta serie es un maldito jaleo Pero bueno Chicos Reventad el botón de like Esta serie es un show espectacular Así que Ya sabéis Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao!